¡Gracias! No sé, ¿quieren ir adelantándome algo? Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo estoy buscando a mi hija. Y Octavio está investigando la procedencia de su hija. Bueno, nosotros nos pusimos en contacto a través de la fundación. Y, bueno, estuvimos charlando. Sí, bueno, y como las fechas coinciden, queríamos saber cuáles son los pasos que tenemos que dar para hacerle los exámenes de ADN a Emma. Está patinando mal. Quiere entregar a la nene. Yo te juro que no se lo voy a permitir. Oíme, calmate, Inés. Te pido, por favor, tratemos de pensar en frío. No, no quiero que te mandes ninguna locura. Ya es suficiente con que le hayas robado este número a Octavio. La locura se la mandó tu hermano. Y vos le metiste bastantes fichas también, ¿eh? No, no me importa a mí. Yo lo único que quiero es preservar a mi hija. Me voy, me tomo el palo. ¿Entendés? No, no, no. Pará, pará. Hagamos otra cosa. Andate con Emma al muelle Carrasco. Yo estoy en un lugar muy seguro. Ahí en el Tigre. Yo las paso a buscar por ahí. Esperé a que tu madre y Joaquín salieran para poder encontrarte a solas. Necesito que hablemos. No sé si... podamos volver a ser lo que éramos. Eso se tendrá que dar naturalmente... si es que alguna vez puedo perdonarte. Para mí es muy importante que... estés dispuesta a escucharme, por lo menos. Tengo cosas muy delicadas que decirte. Y son acerca de la muerte de tu padre. Decime, por favor, ¿cómo fue posible que nosotros nos dejáramos madrugar así? ¿Sabés qué? Creo que hay algún pelotudo que no entendió el mensaje que nosotros dimos en esa reunión de jefes. Tendría que empezar a correr sangre. Tendríamos que empezar una masacre. Sí. Decime. Ubicamos a Amaya. Lo estoy viendo. ¿Qué hacemos? Esperá. Amaya salió del agujero. Están esperando instrucciones. Que no tengan piedad. Que lo hagan mierda. No. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío. Y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña. Que va de frente y que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo. Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Yo renaceré Mi intención no es lastimarte Y lo que vengo a decirte, de hecho, yo Ni yo misma lo creo ¿Vos no estuviste viviendo situaciones Extrañas Respecto de la muerte de tu padre? ¿Qué situaciones? Bueno, es No sé si estás al tanto que Hay como Un rumor Que están haciendo correr En los medios Respecto de la muerte de tu papá No, no entiendo, Nacha Bueno, concretamente Están comiendo nuevamente nuestra desgracia Están Ya viste cómo es la televisión, ¿no? La mierda amarillista Dicen que El suicidio de tu padre no fue tal Que supuestamente está Vivito y coleando O la Polinesia O el Abama Es una disparate Vos viste su cuerpo, Nacha Debería saber mejor que nadie que era él Si te vas a enganchar con cada delirio Que va a decir la gente Te vas a volver loca Es que no me dejan dar vuelta a la página Realmente me están volviendo loca No me dejan hacer el duelo en paz Yo ya estoy dando vuelta a la página Por eso para mí este Encuentro no tiene sentido, ¿sabes? Chiquita Por favor, te lo pido Necesito que avales este movimiento ¿Qué quiero hacer? Quiero pedir El resultado de la autopsia El informe Concreto Lo quiero ver Y si es necesario Hacer una exhumación pública Delante de todo el mundo Es que no se puede seguir viviendo así Bueno, haz lo que quieras hacer Yo no Me voy a mantener al margen De todo esto ¿Y tu mujer? ¿No quiso venir? No, no Esto Le está afectando bastante a ella ¿Pero está de acuerdo o no? Sí, sí Claro, claro Que está de acuerdo Lo que pasa es que Necesita un tiempo Para poder elaborarlo Y sí, es lógico Sí Sí Es difícil para todos Y para ella Me imagino que un poco más ¿No? No sé, se me ocurrió algo recién Que Si hacemos un encuentro Por ahí conocerme La tranquiliza un poco Con todo esto ¿No? Sí Disculpame ¿Hola? Hola, flaco ¿Qué pasó? Me acabas de llamar Inés Le quería tomar el palo con tu hija ¿Me escuchás? Le tuve que frenar No me quedó otra que pedirle de encontrarnos Ahora la estoy yendo a ver Octavio Te tenés que venir para acá urgente Nunca la escuché tan mal a tu mujer, hermano Retenela como puedas Si no la dejes hacer ninguna locura ¿Dónde quedaron? En el muelle Carrasco ¿Ubicás? Sí, sí, sí Me ubico, me ubico Ya estoy yendo para allá Gracias, hermano Daniela, me salió un imprevisto Una chica en la fundación No está bien No, no, no está bien Anda tranquilo Yo después te cuento lo que me dice el fiscal Bueno, sí Anda tranquilo Hablamos, ¿eh? Sí, sí, dale Dale No, por favor Pará, pará Espérame un poco Que lo sigan